y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo NectosD trayéndoles un nuevo gameplay interesantísimo sobre todo porque ya está el título ahí directo en toda la cara y dice Shopify 3 pero esta es la fase beta, cómo lo conseguí voy a hacer un vídeo de cómo lo pueden descargar pero para pc no sé cómo será para el mismo celular que es de android yo lo estoy trayendo por el emulador y pues bueno yo hice mi solicitud para que me den en el beta de Shopify 3 pero no me llegó nada a mi correo dice que desde hoy día iba a ser la beta pero buscando información encontré que ya estaba para descargar en alguna página de la cual voy a hacer un vídeo para que sepan cómo instalarlo, cómo es la cosa tal vez ustedes saben más que yo en el momento de instalar aplicaciones pero bueno eso vamos a ver más adelante pero nada vamos a ver entonces cómo es la beta de este juegazo que pues ya lo tengo aquí y dice Sarge, bueno Sargento ¿no? mi nombre es Otto Hime y soy el Sargento del Escuadrón de las Sombras ok, tú puedes llamarme Sargento y es todo lo que te voy a decir ok bueno dice Hismo, Hismo parece que es el pataca de la derecha que dice listo para pelear mi nombre es Hismo y estoy aquí para pues para probarte dice bueno yo estuve probando un momento el juego o sea así nomás intentando ver si podía moverme con el teclado pero parece que no funciona y mejor no le muevo nada porque si no esto esto la que es la palanca y los botones para pegar se me desaparecen pero ven como pueden ver yo estoy moviendo ahorita con el mouse y pues me puedo mover tal cual como si fuera el Shadow Fight 2 y se siente bien ¿ah? se siente bien bueno tendría que probarlo realmente con teclado y tal cosa pero está tal cual lo único malo es que no voy a poder probar exactamente como el Shadow Fight 2 que al momento de ponerle lo que son los botones que están acá arribita bueno ustedes no lo ven pero si le doy a esto les voy a mostrar esto se llama asignación de botones que tiene acá el mismo el mismo emulador la cuestión es que al momento de ponerle esta cosa no sé si funciona con este botón o todo lo que le he puesto ahora pero es como que ah que les digo vamos a vamos a borrar por ejemplo estos botones vamos a intentar ponerle justo donde es que este sería la P no con el que le golpeo creo que no esta es la O y esta es la P si no me equivoco con esto golpe pata si es así bueno es como yo sé jugar ¿no? en Shadow Fight igual con WSD que me muevo y tal cosa pero vamos a ver vamos a ver si funciona y si no pues lo reiniciamos no hay problema para que ustedes vean que realmente no sé mira voy a apretar ahorita mismo la letra A ¿ok? para retroceder si se me desaparece estas cosas significa que parece que aún bueno por ser beta me imagino que no funciona al 100% esas cosas pero si no desaparece va a ser suerte vamos a ver 1, 2, 3, no, no pasó nada no pasó nada no pues estoy apretando y no pasa nada a ver vamos a apretar la letra O que es el golpe nada ok no desaparece me da miedo que si aprieta las flechas porque yo sé que con eso sobre todo desaparece va a desaparecer pero mejor no lo voy a hacer y vamos a probar de una vez nombré el juego vamos a ver que tal va y vamos a apretar el botón dice que me acerque y le meta golpe así que toma de gracia puta madre patada ay no en serio hacia abajo y con patada y ahora como quieren que haga eso ah mira si lo pongo hacia abajo se mantiene en la posición hacia arriba y se mantiene saltando ok el roll hacia atrás y hacia adelante el saltito hacia adelante y hacia atrás pero maldita sea no puedo golpear y moverme al mismo tiempo ah joder a ver vamos a probar si a ver vamos a vamos a ponerlo literal esto vamos a moverlo más al medio que sería por ahí la palanca y vamos a darle guardar los ahí y vamos a ver si es que se desaparece pero aprendió las flechas y desapareció la porquería de esta no sé por qué si como digo será beta pero ya no puedo hacer nada como ven hay demonios y todavía lo moví esta cosa la rescale la fregué demonios se me movió la pantalla un poco pero bueno como pueden ver ese es el único problema que tengo así que está está interesante quiero voy a arreglar ese problema al menos ya lo estoy trayendo esta primera parte que está con corte obviamente va a ser con corte y vamos a ver qué pasa si lo llevo a arreglar más adelante ok así que nos vemos en un momentito en un momentito regreso y ya nos vemos ok bueno por fin después de hacer un montón de cambios movimientos y cositas y con pasadas de aviones que siempre me paran fregando pues ya saben los aviones a la hora se hable se está pasando por mi casa bueno ya como se llama disculpe con eso de los aviones pero bueno ya lo arregle ya funcionan los controles como le hice no tengo idea tampoco porque me puse a mover mover hasta que pues funcione ya funciona y espero que se mantenga así porque acabo de reiniciarlo el juego simplemente para empezar de nuevo a ver si me lo capta o no y espero que sí y vamos a ver ya está configurado con los botones que me pide y no sé qué botones más vendrán pero si le puedo agregar así que no hay problema y bueno hemos visto ya no entonces ese sargento este se llama gismo y miren ya me puedo mover ya me puedo mover ya me puedo mover como como si fuera el show hay dos igualito tal cual con doble sd y con la o hago puño y con la p de patada a no más o p de patada hacia abajo ok y ahora sí puedo hacer ve vamos a seguir entonces que dice sargento dice chismos está bloqueando tus golpes en 30 y 30 aunque este pinche inglés este país intenta arrojarlo hacia bueno para romper su defensa acércate a él y aprieta bueno hacia un costado y con el puño no vamos a ver si lo puedo levantar ahí estaba oh qué veloz más veloz todavía que en el 2 chismos está bien vamos a pelear ahora sí de verdad hay que ah no más tranquilo causa no mentira mentira yo recién soy nuevo aquí causa es que chavala a ver ah shit no toma tremendo suplex suplex city bitch oh shit tranquilo 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 estoy recién empezando oh shit oh oh ah ah también quiero hacer la patada volador me manda a hablar a mí ah 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 oma ah pero paté el aire que fue ya me ha saltado ah 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 mira ya está la cámara lenta toma bien garachos bien ahí bien ahora sí ya tenemos el juego como debe ser caracho muy bien ah oh oh qué bonito se ve sinceramente es una beta y valió la pena cómo configurar esto del 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 teclado ahí sí lucha que voy a ver cómo le hago para para enseñarles todo ok voy a voy a traer un tutorial desde cómo descargarlo y acá para el blue stack sobre todo tal vez funcione con otro emulador no estoy seguro pero me imagino que sí y cómo ponerle los controles y todo si es que funciona ok bueno y pincha ya vio en serio cada dos que grabo aparecen los aviones bueno el sergento dice ya has aprendido rápido vamos a ver cómo que puso en batalla equiparte bueno con algo con el vivo a aumentar un botón ves esa cosa de acá vamos a agregarla ahora mismo y a este me imagino que será como la magia y la magia me acuerdo que era el botón l ok ok y lo cerramos le damos 6 ok y dice que vaya al botón menú ok ya tengo menú ahí también están los settings pero no me deja entrar ahorita vamos a limitar y oh mira qué bonito equipar oh 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 esto es lo que faltaba por ejemplo en shadow fight 2 qué pasaba en shadow fight 2 también es un juego en 3d pero lo que literalmente hacía que sea el nombre shadow fight era porque era pelea de sombras no en esta ocasión me imagino que la historia ahora se centra a que tú puedes usar el personaje como una habilidad especial como si fuera las sombras una habilidad especial y no se veían las armaduras tú las veías bien dibujaditas igual las armas pero no las veías en el personaje ahora sí las puedes ver igual las armas me imagino no ok tengo un par de espadas venidas espadas acá te dice a la derecha su ataque y todas esas cosas excelente dice gismo está listo para y te está esperando o no no que me sigue esperando o no no ok dice que ese botón especial no que el botón que está a la derecha dice presiona hacia la derecha y el botón mágico me imagino que será un botón de magia para usar la habilidad de arma de la sombra pero bueno vamos a ver cómo nos va aunque es activa ahorita como bueno el botón de sombras pero ya lo puse por si acaso ya sé dónde va gismo dice gismo puede entrenar día y noche y todo un chico vamos a poder bloquear mis ataques ok oye perfecto dos tres listo a tomar pero te fui a 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 iba a matar con eso arriba de eso bien está bueno están las animaciones bien hechas está fluido eso lo que es cuestión de acostumbrarse me imagino y como es beta eso va a falta todavía pulir un montón de cosas bueno dice el sargento que significaba perhaps quizás quizás creo puedo hacer quizás puede hacerte un buen peleador dice perhaps el que significa y ahora es hora de ir a la tienda voy al menú de la tienda o que ahora mira vamos a probar el casco dice alta un yelmo con ella me cubrió toda la cara pero bueno es lo normal de este juego y pues ya como como lo o sea puedes probarte cómo se ve la gente no cree en el escuadrón de las sombras pero hay que reforzar eso esas llegadas no es suficiente no hay suficientes soldados en el campo no sé qué chingados listo no me acuerdo todas las palabras en inglés que me pasa en inglés bueno vamos al mapa ahora tenemos el mapa es igualito bueno ok está bonito el mapa que bonito sargento dice necesitamos enfrentar tal vez al agente arrogante que está en la fortaleza del bambú están llevando unas banderas de nuestros enemigos que son de la dinastía o nuestros enemigos están llevando las banderas que es de la dinastía o algo así ok y ahí está el nombre del lugar die even harder neutraliza a los soldados de la fortaleza del bambú ok qué bonito saber inglés lo malo es que no traduzco todo tan rápido se me cuesta me ves un poco es la falta de práctica también pero sí obviamente sintiendo en inglés si no entoniera si yo estaría en la luna con las estrellas y está está buena la música espero que no tenga copy si no los chitos de neki me meten a ver a tranquilo causa con ese armador está bien todo y si ya me pego el primero puta mamá mis espadas voy a escuchar tu mamá ajá oh shit look at this shit and you can use your ability what espera la madre como 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 usa la habilidad esa de ahí bien no entendía muy bien qué son esas luces de allá arriba era algo significativo no tengo idea tal vez es un botón no no tengo idea eso voy a verlo después bueno ganamos movimiento especial una habilidad una secuencia de dos ataques con las espadas duales oh mira ganas secuencias de ataques con dependiendo al arma que vayas a usar oh ya ok y ahora como habilidades y le aplicas la habilidad ah ok me imagino que debe haber armas y armaduras que deben tener más slots para meter más habilidades y lo que no estoy seguro es que si por ejemplo metes esta habilidad que acabo de meter tal vez ya no se pueda reutilizar porque me acuerdo hay juegos que digamos usas una habilidad y ya no la puedes usar en otra arma no tal vez espero que no sea así en este juego pero bueno muy bien tenemos el entrenamiento y dice presiona dos veces bueno hacia la derecha y dos veces golpe ah le aumenta tomame chatera eh me encanta ese suplex que le metan oye espérate a ver como te encanta toma ahí oye 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 ok quismo suficiente suficiente he visto algo de lo que puedes hacer pero necesitas descansar un poco ok eso es ya se cansa también bueno vamos al mapa oye está bueno sinceramente está muy bueno please update application nooo y como le update ahora capaz me sale que no puedo vamos a entrar y vamos a ver que pasa puedo darle update o no a ver esta es la página de Neki por si no sabían si no conocían estos son rusos por si acaso o sea los creadores de este juego son rusos por eso está en ruso y en inglés en la página ahí arriba dice eh pero eh como descargo o actualizo esta cosa no hay nada es una mentira me han engañado bueno parece que hasta ahí llegamos o eso parece vamos a darle atrás oh parece que hasta aquí llegamos o sea esto parece todo el juego o al menos hasta aquí me ha llegado esta parte es bueno ha sido interesante al menos para analizar cómo ha sido esto voy a ver cómo es para darle una actualización a la aplicación que me está pidiendo y no tengo idea me gustaría seguir jugando esto pero cuando sale el juego sí o sí lo voy a traer así que no se preocupen pero igualmente muchas gracias a los que han estado viendo en este momento este video de Shadow Fight 3 que pues ha sido inesperado sinceramente para mí porque no sabía que era hoy día la beta y pues bueno igual muchas gracias a todos recuerden si desean más de Shadow Fight 3 obviamente cuando tenga el juego pónganlo ahí en los comentarios díganme que realmente quieren que traiga este juego para el canal compartan el video denle like obviamente para saber que les ha gustado esto de que ahí estoy trayendo de primicia creo que en latino primera vez que una persona que trae en latino esto y no se olviden de compartir y suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos chao, chao maldita sea, quiero, quiero obtatearlo no mames, nos vemos, chao